A ver, es tú el de la misión Supongo Colecciona 10 pieles de sapo verde De la zona de la isla de Maud, pues venga, vámonos Hay que echarlo de la guil Ahí Vale, ya tenemos uno, nos falta el 9 Veo juego muy, muy, muy verde, muy mal pensado Que por el estilo, o sea, era gente de Lola School Pero tiene cosas que a estas alturas no se entienden A ver, teniendo, habiendo habido una beta Es raro, pero yo que sé A mi el juego me gusta, en el momento que tenga más contras que pros Pues no le dará Para mi es una gran ventaja el mercado que tiene Entonces, a mi me mola Vale, usa el cuchillo En las piedras que están cubiertas de musgo Para conseguir una muestra De el musgo tóxico Vale, tengo que irme para abajo Que estoy en la isla, pues vamos para allá Ah, será la zona de abajo No, esa que ya ha ido como 700 veces Que hay una zona como con Cosas radioactivas, tiene que ser esa parte Ah, mira, está aquí el musgo Es esto Es aquí, es aquí, vale, vale Habla con Agenor Vale, yo pensaba que era la zona de abajo Vale, vale, pues es aquí Esta piedrita aquí a la derecha Pues vamos a hablar otra vez con el señor este A ver, señor Aquí tiene Su muestra Eh, quiere cuatro glándulas de sapo De los pretorianos y los ejecutadores Pues venga, pues vamos a ello ¡Ey! La primera glándula, let's go Llevamos 20 minutos para conseguir una Solo faltan tres Es que veo que muchísima gente pide ir Y no entiendo por qué Vale, ya tengo la misión completada Tenemos que ir a hablar con Agenor Me ha costado como media hora sacar los cuatro ¡Hola! A ver ¿Qué me cuentas? Toma las glándulas que me ha costado media hora larga conseguir Espera medio día antes de volver a hablar con Agenor Me está vacilando, ¿no? Este señor me está vacilando ¿Cómo que espere medio día? Tengo que esperar 12 horas reales O sea, volver dentro de media hora A ver Agenor Ya ha pasado el tiempo que me dijiste A ver qué me cuentas ¿Qué tengo que hacer? Pregunta por Pregúntale a la Lady Chopin Por un permiso para recolectar Algunos bichos y vino Vale, pues vamos a buscar a la Lady Chopin esta Y a preguntarle, ¿no? Vale, es por aquí Vale, pues ¿Será la de la cocina? Supongo, no lo sé Vamos para allá ¿Aquí dentro? Arriba Hay una cochina Pero no veo a la señora Tengo que subir más arriba ¿De qué va el juego? Es un MMO Aquí hay más escalera Por aquí A ver Uy, es esta señora Madre mía Cuánto subir y bajar escalera Hola, Lady Chopin A ver Me envía tal Vale Llena La jarra vacía de Agenor Con vino De De la barrica O lo que sea grande En el sótano del castillo Vale, pues habrá que bajar Aquí hay más escaleras Ay, mira Esa grande, ¿no? Ese barril grande Gordo Vale Busca en los muebles Del castillo de Kugu Por bichos Para llenar la botella vacía Vale Pero random O me lo van a dar a la primera Vale Aquí solo hay suciedad Telas de araña Más polvo Nada Nada Polillas Nada ¿En serio? Estoy teniendo mala suerte, ¿verdad? Pero, tío Pero vamos a ver Pero cuánto tiempo Me van a tener aquí secuestrada ¡Bien! ¿Ahora qué? ¿La tengo que matar? Vale Vuelve a A la cabaña de Agenor ¡Voy! Madre mía Siete horas aquí dentro, ¿eh? Hola ¿Qué me ha dado? Vuelve otra vez a la isla de Maud Para comprobar la capa de Toadish La capa... Sapsca Sapsca Vale Pues voy para allá ¿Cómo? Ah, que tengo que hablar primero Con la señora misteriosa ¿Quién es la señora misteriosa? Ah, este en el PC ¿Quién eres? ¿Qué quiere? Vale Se recomienda ir en grupo Vale Baja hasta abajo del todo De las cuevas Más allá de la isla O sea, aquí abajo, ¿no? Vale ¿Pero qué tengo que ir? ¿A un sitio en concreto? Ah, lo pone ahí Intenta llamar a Borogorum Fuera de su zona Usando la jarra En las piscinas De aquí De las minas De las cuevas ¿Y eso cómo se hace? Ah, ves Es esta zona, ¿no? Vale, vale, vale Es esta zona, vale Yo ya dije que esto era Para algo importante Vale Hola A ver No sé cómo Parece fácil También puede ser Porque yo sea level alto Hostia Parece fácil Dijo la que no ha mirado su vida Muy bien Muy bien Soy buenísima No he mirado la vida para nada Cero O sea, no la he mirado Dicho Buah, esto está hechísimo Ya vuelvo Soy especial Madre mía He puleado a todo Cristo Vale, a ver Me voy a poner esto Me voy a poner esto Y ahora ya relax Mucho mate En realidad sí Tengo Mira 134 poder de ataque Llevo 117 de mate Venga Intento número 2 No pasa res Ahora ya sé que he sacado Un charco de veneno Y que tengo que ir Con un poquito De lo que viene siendo Con cuidado Y ya está Mala mía Que no he mirado Nada Ni suelo Ni vida Ni nada Ahí está Es que es fácil El tío A ver Entiendo que es porque Yo también estoy En nivel alto Mira el charco Eh Ahí está Vuelve a Genor Y no me da nada Tote plata Buah Vaya rata Muy bien Ya está Deshonra Sobre toda tu familia Toma nota Deshonra Sobre ti Deshonra Sobre tu vaca Que feo eso Boro Como te llamaras Hola A ver Si si No me cuentes tu vida Ta ta Ajá Bueno Entonces Que quieres Tío Que me la suda No estoy leyendo Habla con Pision Ah La de arriba No La caballera Oscura Por tanto Es Healer Está bien Bien pensado Pero no No curo nada No No me gusta A mi Ser Healer Demasiado Poca recompensa A ver Pidgeon O Pidgeon O como te llames Eh Ya está Terminada Terminada La misión Vale Ya está Nice Muy bien Muy bien Vale Pues ahora Vamos a ir a hacer una misión Que me han dicho Los coalitas En el stream Así que muchas gracias Porque yo desconocía el dato Vamos a intentar hacer una misión De los minotauros En Hadrag Desert Para tratar de conseguir Un martillo Vale Yo llevo un martillo Que me dieron En una misión Este Que me da 10 de labor De crafteo Para todas Vale Pues hay uno Que es de 20 Así que vamos a hacer eso Y hacemos la transición Y subimos 10 de labor En todas las profesiones Gracias Yiddisk Y 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 Gracias.